Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Olarte, formadora de gimnasia artística para las veredas y de jornada escolar complementaria. El día de hoy veremos una clase de ballet para la gimnasia, rutina de pies. Bienvenidos. Calentamiento. Con un tubo de PVC, una pelota o un rodillo, deslizar la planta del pie. Círculos hacia adentro y hacia afuera, desde el tobillo articulando los dedos de los pies. Este ejercicio lo realizamos ocho veces. Cambios de peso por metatarsus, en posición paralela y primera. Talón, releves y releves con piernas estiradas. Ejercicio que realizamos ocho veces. Metatarsus con dedos sin plies. Dos repeticiones en ocho tiempos. Relives cupé. Puede ser con la ayuda o sin ayuda de un elemento pequeño. Esto con finalidad de no soltar el pie apuntado. Se debe cuidar la alineación de los pies.